La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo allanó una boca de venta de drogas ubicada en las calles Estanilao Vega y Ortiz de Zárate, en el barrio Cerrito de la Victoria. Allí se incautó un envoltorio y una caja con 287 gramos de marihuana, 32 envoltorios de pasta base, dos envoltorios con cocaína, 26.524 pesos, dos balanzas de precisión y cuatro celulares. La dueña de la casa, de 34 años, carente de antecedentes penales, fue condenada como autora de un delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de tres años de penitenciaría.